La verdad hemos tenido desde fines de diciembre, principios de enero, precipitaciones de alta intensidad y muy localizadas como ocurrió a mediados de enero en esta localidad de Leones y como veníamos haciendo el seguimiento en el departamento Unión al sur de Belleville. Esto estamos empezando, la época de lluvias, por eso hemos ido viendo la evolución. Estos últimos 15 días han sido positivos, una por el escurrimiento del agua a través de la canalización y otra porque no hemos tenido precipitaciones que aporten grandes volúmenes de agua y perjudiquen más a los damnificados. A partir de esto estamos en un seguimiento continuo a través de las entidades agropecuarias. Hemos tenido varias reuniones y hemos recabado datos de cada uno de los productores recorriendo la zona. No solo llevando el análisis de la coyuntura sino cuáles serían en el medio y largo plazo las próximas acciones en cuestión de lo que es el manejo y la gestión de las cuencas, no solo desde los recursos hídricos sino también desde la gestión de cuenca y conservación de suelo. Una de las causas muy grandes fue la deforestación y el plan para reforestar el campo tiene mucho que ver con esto también. Bueno, la idea de la ley, en esto nosotros queremos hablar cuál es el escenario que queremos a futuro. La ley es clara, es un piso ambiental para el cuidado de las cuencas. Volvemos a hablar de cómo gestionar y cómo trabajar en nuestras cuencas y los servicios ambientales que es la esencia de la ley agroforestal prestada por las forestaciones dice que con un 2, entre un 2 y un 5% de nuestras forestaciones estamos en un piso mejor. ¿Es la única herramienta? No. Es como te decía recién, el trabajo en las cuencas, en conservación de suelo, como bien lo decía el ministro Masay, lo repite siempre el ministro Buso, la rotación de cultivos, la implantación de pasturas, son muchas las herramientas que tenemos para gestionar de una manera mejor la cuenca y eso que nos permite estar en una situación diferente. A nivel mundial hablamos de cambio climático, a nivel regional podemos gestionar algunas variables para estar en una situación mejor o disminuir los riesgos. Es lo que queremos realizar y es un puntual esta ley agroforestal.